En la natación los mejores exponentes del país concentran sus entrenamientos en Sierra Nevada en España. Se preparan de esta manera para participar del campeonato mundial a cumplirse en Barcelona. Los mejores exponentes de la natación ecuatoriana se concentran en Sierra Nevada en España para su participación del campeonato mundial a desarrollarse en Barcelona. Esteban Enderica aspira a tener una buena actuación en esta cita mundial. Estamos preparándonos al 100% de la mejor manera. Yo creo que vamos encaminados a buenos tiempos a hacer un buen papel y eso es lo que nosotros ansiamos y esperamos de presentar bien al Ecuador. Tendrán un concentrado de adaptación a Barcelona o a España y también de pronto va a encontrarse con algunas figuras ahí. Bueno sí, sí, sabemos que el centro de alto rendimiento que va a ser en Granada, en Sierra Nevada ya está lleno total para lo que va a ser el mundial. Samantha Arevalo aspira también a ubicarse en posiciones estelares y ha cumplido con una práctica adecuada. Vamos a adaptarnos a lo que es el tema de horario, el clima, el ambiente, la comida, todo tiene que ver con el entrenamiento. También vamos a tratar de dar nuestro mayor esfuerzo ahí en los últimos días que nos quedan antes del mundial. ¿Qué significa para ti este mundial? Bueno, es un objetivo más que hemos estado cumpliendo. Esta es la cita más importante de la natación en esta temporada. Hugo Mogrovejo o más deportes.